Muy buenas. En el vídeo anterior, Cal viaja a la base de Cere en Jeddah para pedir ayuda sobre cómo encontrar Thanal. Allí se encuentra con Merry, con Eno Córdoba y con Cere Junda, que junto con una organización llamada La Senda Oculta están intentando preservar los conocimientos Jedi y proteger a los sensibles a la fuerza. El Maestro Córdoba nos aconseja examinar los capiteles de piedra de Coboth y un laboratorio secreto en su luna destrozada. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Elijamos la próxima parada. Vale, la luna. Esto es Coboth y esto es la luna, luna destrozada, que es donde apunta el rayo de la antena cuando la activamos. Así que vamos a ir ahí. Lungo a la luna de Coboth. Puede que esos amacoretas no estén tan mal, oye. No los llamas de bichos raros. Eso era antes de que Cere me dijera que están ayudando a los refugiados a esconderse del Imperio. ¿Es cierto? Sí, trabajan con un grupo llamado La Senda Oculta. Algo súper secreto. Así que nada de contarlo por ahí. Entendido. Qué bien volver a ver a todo el mundo. Pues sí, la verdad. ¿Cordoba cree que hallaremos la manera de atravesar el abismo encontrando los lugares favoritos de Dagan? Eso es. ¿Sabes algo sobre ese laboratorio en la luna, Gris? Tengo cara de guía turístico. Soy un látero muy ocupado. No tengo tiempo para visitar lunas rotas. Primero Jedi y ahora esto. Las lunas no dan más que problemas. Jedi es una luna. Ahora me entero. Vista al frente, Cal. Estamos llegando. Esto es nuevo. Antes no se sentaba. ¿Estás bien? Sí, solo un pelín noxida. ¿Y tú? Un tanto inquieto, pero... Todo irá bien. Vaya, ¿quién lo diría, don optimista? ¿Me haces un favor? Déjalo, anda. Harás que se me revuelva el estómago. ¿Seguro que no es tu comida? ¿Qué le ha pasado? Ya casi estamos. Dicen que la luna está embrujada. ¿Este laboratorio no podría estar en un lugar más soleado? Y que lo digas. Pero si encontramos algo aquí que nos ayude a navegar por el abismo de Cobo, me vale. Por lo que dice Gris, el abismo es un cementerio de naves. ¿Y ahora estamos en un cementerio lunar? Muchos cementerios. Muchos cementerios. Vaya, este sitio es espectacular, ¿eh? Vale, tenemos que bajar por ese ascensor. Y ahí es donde hay que llegar. Esta estación está cerrada. ¿Están aquí? ¿Hay alguien? Nos han atacado. Activando protocolos de evacuación. Sí, a saber cuándo fue eso. Aquí pasó algo que hizo que la república evacuara Cobo. Me recuerda a la antena del bosque, solo que a una escala mucho mayor. Cubierta de carga. Por ahí, ¿no? Vale, solo es el ascensor, no hay nada más. Córdoba habló de unos registros de visitas de Dagan a un laboratorio en esta luna. Esto lleva el sello de Cree. Forja automatizada. ¿Forja de qué? ¿De verdad creen que hay algo más allá del abismo? Santari Cree, sí. Supongo que al consejo le basta con eso. Los no convencidos. Dos científicos de la Alta República discuten sobre la anomalía estelar y su trabajo en la instalación. A pesar de que discrepan sobre el objetivo exacto de su trabajo, ambos desean continuar con la investigación. Vale, la anomalía es... Vale, por ahí no es. No, por ahí no. La anomalía es eso que se ve al fondo. Lo que vimos al entrar en Cobo... ¿Puedo bajar? ¿Puedo subir? No, subir no. No me esperaba que este sitio estuviera operativo después de tanto tiempo. Uy, ahí hay fuego. Estar alerta y encontrar ese laboratorio. Por este lado, nada. ¡Tú. 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 ¡Atajo! ¡Concéntrate! ¿Nos vamos? Vale, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos esta puerta que está enfrente cerrada. Solo puedo entrar a esa zona nada más. Y... Y ya está, lo demás, ya lo he mirado. No me he dejado nada atrás en principio. Perdón. Sectores 5 a 9, inoperativos. Sectores 1 a 4, operativos. Estado del recinto, activado. Estado de la antena, desactivada. Vale, aquí hay una puerta, aquí hay una zona, y esta es otra zona. Primero vamos a la puerta, a ver. Que no es esta, pero bueno. Ya que estoy aquí, hay un eco. ¿Cuáles son los resultados? No aguanta. Habrá que reforzar la cámara otra vez. En nombre de la ciencia. Dos científicos de la república realizan pruebas con resultados inaceptables. Una científica sugiere que la única forma de progresar es reforzar aún más su aparato. Uy, ¿y este? ¿De dónde has salido tú? Allá va. Se te acaba el tiempo. Me ataron. No está mal. Demasiado lento. Ni siquiera vales para chata. Qué rápido es. No, no, no. Ya. A ver. Mi guardia no. ¿Qué? No, señor. No. Me has pillado. Enfréntate a mí. Bloqueo. Nos estaban esperando. Vale, este eco ya está y no sé si miré si había algo más. No, no hay nada más. No. 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 Vale, habré que descubrir cuál es el camino principal Hay que hacerlo rápido, yo creía que me podía descolgar Vale, armonía Creía que me podía descolgar, esperar a que salga el chorro de fuego y subir, pero no se puede Hay que hacerlo rápido Vale, entonces esta zona está, queda Este que está aquí enfrente ¿Cómo no? Vete, párate No moriré aún Nos haremos con la... Vale, ya no se me dan tan mal estos Lánzame un estimulante, colega Ah, vale, ya veo Ir por ahí, lo único que hace es pillarlos de espalda Nada más No va a ninguna zona nueva Claro, seguramente puedo tirar de ellos con la fuerza desde aquí Y hacer que caigan Y ahorrarme esta lucha Saludos El rendimiento de la instalación se encuentra a niveles por debajo de lo óptimo La antena sigue inerte Vale, no se puede hacer nada ¡Ey, este! Pero ¿cuánta gente hay esperándonos? Eso digo yo ¿Cuánta gente hay? ¿Un mal presentimiento? Ya, yo estoy igual Sí, sí Mira, ahí hay uno Escondido Y ahí hay otro Hay dos Vale, vamos a ver Ya me he hartado de él Alarga esto todo lo que quieras Me gusta tu iniciativa Ningún precio es demasiado alto ¡Gloria a la arena! ¡Aren! ¡No! ¡Cómelo! No nos quieren husmeando por aquí, ¿verdad? La puerta está cerrada Esta es para volver Se abre desde el otro lado Ven aquí, BD1 Escanear Escanear ¿Pero qué vas a escanear? Bien hecho Estaciones de recarga de droides Toda una sala estaba dedicada a la recarga de los innumerables droides de mantenimiento de la instalación Sin embargo, desde la ocupación de los piratas La estación de batería se usa ahora para droides de combate Haz lo que sabes, colega Excelente Vale, ¿cuál es esa puerta Que solo se puede abrir por el otro lado? No abre por aquí ¿Y desde dónde? ¿Cómo podemos llegar al otro lado? Parece que es una sala cerrada O sea que No sé cómo podemos llegar a por ahí, a lo mejor Mirame que es por ahí Vale, algo me dice que es por aquí Por eso voy a ir por el otro lado Vamos a enseñarle esto a Z ¿Disco de dato? ¿Dónde está el laboratorio? El acceso al laboratorio está restringido No se puede entrar Tranqui, tú corre y busca dónde esconderte No tengo acceso Intenté decírselo Por favor, déjame marchar Los piratas han hecho barbaridades con estos droides Esa es la puerta Metal único Metal único Y ahora sí Vamos por la derecha Por aquí Magnaguardia reprogramado Un Jedi Recalibrando metodología de ataque Indete Reiniciando protocolos No, 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 no A veces he dado corte Funcionalidad perdida Ahora va lo loco Si debes obedecer Redireccionando energía Orgánicos Sistema dañado Sistema dañado Nunca pensé que me las vería Con un magnaguardia ¿Has encontrado algo, colega? Magnaguardia Puede contraatacar Incluso después de un desvío No bajes la guardia Puedes seguir luchando Aunque lo decapites Si, ya lo hemos visto Pero aunque se vuelven más agresivos También son más predecibles Creados por mecánicas Hollowan Los magnaguardias IG-100 Estaban entre los droides De combate Más hábiles Del ejército separatista Se usaban principalmente Para defender a líderes Separatistas De alto rango Y sus electrobastones Podían contrarrestar Las espadas láser De los Jedi Su sorprendente agilidad Combinada con su habilidad Para persistir Incluso cuando le faltaban Extremidades Supuso todo un reto Hasta para los guerreros Jedi Más fieros Más fieros Vale, a ver, puedo ir por la pared. Y subir por arriba. Bajar por aquí, saltar y llegar hasta allí. No, no, pues no. No puedo engancharme, creía que podía subir por arriba. Entonces tengo que llegar directamente por la pared. Sí. No, no baja. Oye, colega, ¿un estimulante? No, no, no. Ahora sí puedo ir por la pared, ¿no? Sí Un atajo Bueno, no es un atajo porque va hacia delante realmente Esto sí es un atajo Voy a intentar llegar hasta allí Vale, me da mi estación de vigilancia Una estación llena de actividad droide debe funcionar de forma eficiente o arriesgarse a caer en el caos Se puede encontrar estaciones de vigilancia a cada cierta distancia alrededor de la instalación Se usan para localizar cualquier unidad droide y redirigirlas en consecuencia Hay otra grieta, no, no quiero Aparece en el mapa No, tengo que activarla, es que no quiero hacerlo No se me dan bien las grietas por ahora Ya te tengo Incluso persiguiendo al enemigo Toda la itu Ya me ha harto lo de él Estamos perdiendo unidad de at έmano ¡Voy a por él! ¡Eso parece! ¡Avante! ¡Avantad! ¡Puedo ganar esto! ¡Hora de que se quede! ¡Cuidado! ¡Hora de que se quede! ¡Tengo que matar a 150! ¿Cómo se puede dar tan mal? ¡Te atrojaré! ¡Aredado! ¡Han caído! ¡No siento lo que hay yo solo! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Por eso! ¡No puede subirme! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ah, me mató! ¡Hice la mitad! ¡No ha habido! Vale, ¿puedo probar otra vez? ¡Si me deja! ¿Puedo? Ahora puedo hacerlo ¡Está acabado! ¡Han caído! ¡Suscríbete! ¡Viva el sistema! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡Viva el sistema! ¡Viva el sistema! ¡Ah! ¡Viva el sistema! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que cumplir órdenes! ¡Qué bonito! ¡Tenado! ¡Ven, seguido! ¡Venga ya! ¡Tenaremos a hacerlo mejor! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Estupir! ¡Una ayudita! ¡Esto no pinta nada bien! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Increíble! ¡Ale, ahora dispara! ¡Venga ya conmigo! ¡Aportar! ¡Cuidate vuestro programa! ¡Deja de acabar de su hijo! ¡No deja interesa! ¡En matchup! ¡Hala! ¡Increíble! vale que a mí que haces ahora ahora como es como puedo qué locura la primera grieta que completo y que te da a ver pues nos ha salido punto de habilidad adquirido te dan experiencia se marca con completada vale pues las otras grietas no van a ser tan fáciles si me quedo aquí no me hace nada bien menos mal que está a no no tenía mira algo interesante de la grieta es que me dan todos los buenos o a lo mejor es por matar quizá porque me mataron pero bueno me han dado todos los todos los kits médicos y toda la vida vale por abajo se puede ir hay que saltar de uno a otro vale ya decía yo porque hay dos cuerdas no puedo llegar a esa esa de no se puede va era para ahorrar un salto pero bueno uy espera 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 ahí dentro hay algo ahí dentro hay algo no 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 vale, voy a morir pero al menos creo que puedo ver por donde está la entrada está justo debajo está aquí vale, creo que puedo llegar por el otro lado desde el otro lado se puede llegar, me parece no, no era eso doble salto, no llega con uno ese lado no, al revés todavía no nos hemos librado qué complicado será una broma buen trabajo colega sector 5 delta, sin anomalías escaneando sector 5 edición sin anomalías escaneando sector 5 edición por ahí se puede ir yo supongo que será el camino tenemos un banco de trabajo saludos ¿estás bien? tanto como cabría esperar teniendo en cuenta que nadie se ha molestado en hablarme en muchos ciclos una información que me intriga puedo ayudarte hay algo valioso oculto en este recinto gracias a ver qué podemos encontrar y ya está investiga los niveles inferiores de la fábrica eh, BD1 te toca BD es un atajo vale ese es el salto que hice antes vale, voy a probar una cosa no, no se puede hacer eso demasiado alto yo creo que hay bastante actividad o hay que ir saltando de uno a otro pero claro no me quiero ir sin saber qué es eso que está escondido tiene que ser algo importante algo muy útil y sé que está allí dentro hay algo ahí dentro a ver investiga rumores investiga los niveles inferiores de la fábrica ah, pues el rumor este está lejos que es ¡Suscríbete al canal! 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 aquí hay una pared si hubiera un pasillo que llegara hasta aquí pero no hay una pared vale y después cuando te llevas esto ¿cómo vuelves? tiene que haber una manera de volver quizá tenga algo que ver con la sustancia magnética esta quizá más adelante bueno seguro porque hay puertas que están hechas con esta sustancia magnética más adelante seguramente se podrá destruir y a lo mejor esto que está aquí se levanta y ya puede saltar desde la cuerda algo así tiene que ser pero para ese lado para el otro lado confunde un poco porque no es no va a donde va la cámara sino a donde está mirando el personaje si el personaje está mirando hacia acá aunque la cámara esté hacia el otro lado va la cuerda hacia el lado contrario donde yo quiero ir vale vamos ya que estamos aquí vale vamos y ahora sí voy a seguir 4.000 metros qué es ese otro sitio de 4.000 metros vamos vamos nos de 4.000 metros Bueno, me dieron una vez nada más Al menos no me tiraron Ah, ¿y esto? A ver Me tengo que esconder ahí a la derecha Aún no hemos acabado Podemos lograrlo Listo, obedece No ¿Por qué hace eso? No Tengo que esperar a que llegue al final de la cuerda Y tengo que estar mirando hacia ese lado Ah, qué locura No, no puede ser Vale, mirando hacia ese lado Porque si no Hay que esperar al final de la cuerda Y luego saltar Vale, ves, todo esto está lleno de esa sustancia magnética Otra base para los piratas del caos Somos imparables ¿Quién programaría a los hojalatas para que hablaran tanto? Vaya una ruina maldita Pero si desde arriba dicen que aquí hay algo de valor No seré yo quien lo cuestione Fantasmas en la máquina Raibis exigía una investigación exhaustiva de los pasillos abandonados de la estación lunar Aunque los propios piratas no entienden por qué ¿Será eso valioso que dicen que hay por aquí? Atajo Preparación de montajes Es el Jedi No deberías estar aquí No, no Estás muy cerca Por más que me guste una pelea Dudo que a Raibis le haga ninguna gracia que te acerques Así que sal de aquí Y ahí en el centro hay cosas ahí Llegamos a la forja Y esto llega Al punto de concentración Respira Vale, voy a intentar tirarme en el centro a ver si hay algo Vamos a llevarle este disco de datos a Z Un disco de datos Algo más Seguro que Z puede desencribuir Otro disco de datos Seguro que Z recupera Y otro más Ah, no, está mal Siempre y cuando los discos de datos sirvan para algo después Sigues aquí Sigues aquí, sí Lo reconozco Sí, no me voy a ir Tengo órdenes Así que largo de aquí Incluso detectado Ah, no, no puedo Venga, abre Esto no es Ay, no se cae Para matarte Para matarte Rastreándolo Ah, es cerrado Como no Ay, no te ataque El blaster no es que sea muy allá Bien visto Vamos a llevárselo a Z Creo que me armó el mismísimo Reibis ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué otra explicación das a mi programación superior? No sé dónde están Esencia de fuerza adquirida Fuerza máxima aumentada Bien Vale, y arriba Puedo ir Puedo ir por ahí O también por ahí No sé No se engancha Por qué No Ahora Vale, tiene que estar por debajo Pero vamos a ver Qué hace No entiendo No entiendo A veces hace cosas que no entiendo Ahora Echémosle un ojo Droide transportador Mientras que los droides de mantenimiento se ocupaban de la regulación de los sistemas de la fábrica Los droides de transportadores asumieron el papel de los trabajadores manuales Llevando materiales de construcción donde fuera necesario Vamos a llevarle este disco de datos a Z Y ya está Por aquí nada Entonces lo único que puedo hacer es llegar hasta allí Asegúrate de cortar el camino Nadie debe pasar Ni siquiera esa historia Jedi El objetivo es un cobarde Pues sí Deberíamos avisar Que se sepa que lo hemos visto Aliado Abatido Comenzando Disparo No Estimulante Continuando Disparando Descarga Si está muy cerca no me da tiempo Ahora Me da que están protegiendo algo importante más adelante Vale Si no puedo abrir este campo ¿De qué me sirve ese atajo que acabo de crear Desde arriba? No se engancha Ah, por la pared No se engancha Ah, por la pared Ahí está Hay otro atajo más Dos atajos No era más fácil pulsar un botón Para desactivar ese campo Y ya está Hay que hacer Este atajo Luego este Luego ese de allí Para llegar al punto de concentración No Puedes entrar en el laboratorio Se supone que no pueden ¿Estás bien? No tienen permiso para entrar Necesito una estimulante Colega Ah, a ver Vamos a enseñarle esto a Zeta Por ahí El rumor creo que me lo he pasado No 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 Gracias por ver el video. Tendría que volver después. Daño recibido. Veréis, necesito ayuda. No quiero que nos acerquemos. No sé qué pasó aquí, pero se cargó esta luna. Bien. ¿Qué encontraste, colega? Muro destruido. La calamidad que asoló Cobos también destrozó su luna. Algunos sectores de la instalación se vieron afectados por los terremotos y desplomes, que acabaron por desprenderse de sus cimientos y flotando a la deriva en el espacio. Claro, estos fueron todos los meteoritos que vimos antes que caían en Cobos. Enocenivo a matar. Enocenivo a matar. Enocenivo a matar. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no. Inocenivo a matar. A ver, ¿sube? No sube No sube, ¿por qué no sube? Ahora Vale, puedo subir Ahí ¿Algo más? ¿Algo más? Ah, no le he visto a ese Vale No ¿Cuándo se apagan? Es que no puedo parar si no me caigo Puedo pararme durante un momento, pero no demasiado Vale, esta vez he tenido suerte Está claro que no quieren que entremos En serio, necesito un estimulante La fuerza está conmigo Canal de antena Canal de antena Descanso Puedo hacer un viaje rápido A ver ¿Por qué no puedo hacer zoom aquí? Ah, este es el máximo zoom Ahora sí Esto está mal A veces funciona y a veces no el zoom No, no funciona bien el zoom aquí En el mapa normal sí En el mapa del viaje rápido No, no, no me deja No, no me deja Venga Vale, yo quiero llegar hasta aquí Este funciona perfectamente Vale, ya sé dónde está el rumor No, 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 no No, 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 no Aquí, salta aquí Va por las paredes Y es Vale, y como lleva hasta aquí Después de ir por las paredes Sube hasta aquí Y da toda la vuelta Vale, tengo que hacer todo lo del... A ver Si esta vez me sale mejor Bueno No, 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 no No, 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 no A ver Es que me despisté Porque creo Que hay que tirarse Aquí Sí Sí, me parece que hay que tirarse ahí Vale, voy a intentarlo otra vez No, 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 no Ahí Creo que es aquí el rumor Hay que saltar ahí Caer dentro Caer dentro Vamos a ver Vale, esto es para volver a... Para volver a... A esa cuerda que está ahí Pero no, no quiero eso Ahí está Lo ve ¿Qué estás haciendo aquí? Me han ordenado Hacerte daño ¿Quién? Los invasores Tranquilo No me han programado para luchar Se agradece Creo que hay un cristal ahí No creo que me pueda caer No Antes Hay que saltar antes Estoy regular, colega Ajá Aquí Tiene que ser esto ¿Qué tenemos aquí? Ahí está Era eso Máximo de estimulantes aumentado Pero ya tengo seis Ahora sí Ahora para llegar al siguiente Necesito llegar hasta aquí No 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 se agarra Eso no se puede hacer No puedes saltar y agarrarte a ellos O sea, tienes que esperar a que él llegue Se agarre ¡No se agarra! ¡Gracias! Vale, no, el camino no era por aquí, ¿no? A ver, ¿dónde era el camino? No aguantaréis ni cinco seguros contra un Jedi, cabezas huecas. Seguro que puedo aguantar diez segundos. Y ahora, por aquí ya estoy cerca de él por donde iba. ¡Gracias! No lo puedo tirar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has sido un estimulante! ¡Gracias! 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 A ver, sube. Dame un estimulante Me has salvado Creo que iba por aquí, ¿no? ¿Y ahora? Ah, no, no Ahora caía por aquí Esto se rompía Ah, no Yo creo que le estaba dando el fuego Esto tiene que ser un atajo Que no está activado todavía Y creo que iba por aquí Sí Quizás si hubiera ido hacia atrás Y hubiera hecho el viaje rápido Hubiera sido mejor Tengo que aclarar la mente Vale, tres puntos Tres puntos de habilidad A ver, ¿qué puedo hacer? Vuelta a ese justo cuando impacte un ataque enemigo para realizar un contraataque Este puede ser interesante Este puede ser interesante Puede ser interesante este Y el que me queda Ahí Estos son dos y estos son tres ¿Por qué? Y? ¿Por qué? No, tenía que haber esperado un poco más Ahora ¡Suscríbete al canal! Ahí no se puede llegar No, está muy lejos A lo mejor se podía subir por el techo, por aquí Y había algo por aquí escondido Es que está todo preparado, ¿eh? Pero está muy lejos Sí, sí Se tiene que poder ir por ahí Hay hasta paredes y todo Pero a lo mejor esto es a la vuelta, no a la ida Fabricante de superestructura Vale, ahí hay una cuerda Para llegar a dónde El atajo ya ha hecho Pues vamos a probar la cuerda Pero no sé dónde vamos a llegar Ah, otra cuerda Pobres droides Abandonados durante siglos Hasta que llegaron los piratas Esta partida está rota Es inútil Según el manifiesto Droide averiada Alguien supuestamente con un arma de energía Destruye con furia Una droide de mantenimiento Por no haber encontrado lo que estaba buscando Por aquí no se puede entrar Ah, si se podía Ya cada vez que veo una puerta Creo que está cerrada Ya ni me lo planteo ¿Ve? Siempre está encerrada Dispositivo adquirido Cal recupera un misterioso dispositivo De la Alta República Uy, es invisible Diría Thor He sufrido cosas peores Ya te cansarás Ahora nos ponemos serios No, no, no No, no, no Un emisor personalizado Igual podemos arreglarlo ¿Quieres intentarlo? Postura en Cruz adquirida Ahora Cal puede usar en combate La postura de Cruz En esta postura Los ataques son más lentos Pero más potentes Y tienen más resistencia Para la defensa Nuevo objetivo Investiga sobre Tanalor En Coboth Ah, mira Esto ya se acabó El desgarre Los desgarres Fueron el resultado De un evento catastrófico En la historia De la Alta República Que tuvo como consecuencia Que grandes cantidades De escombros Salieran del hiperespacio Y chocaran contra planetas O objetos cercanos A velocidades increíbles Uno de esos desgarros Se produjo en Coboth Destruyó su luna Y cayó en forma De meteorito Sobre el planeta Vale Pero ¿Qué lo provocó? Dispositivo de la Alta República Roto Un dispositivo roto Diseñado durante la Alta República Aunque es difícil discernir En un estado tan dañado Pero es posible Que se haya usado En navegación O con una parte Más pequeña De una unidad Más grande Hay más Yo creo ¿No? ¿No? Vale La luna Está investigada Ahora falta Ir Volver a Tana A Tana No A Coboth A leer los capiteles de piedra Nos han encerrado ¡Incluso! ¡Es el arma de un Jedi! ¡Oy no! ¡Hala! Pues sí que es bestia Este arma No me permiten cambiar De arma La postura que tengo Es la que hay Ya no puedo usar Las dobles espadas Iré Soy el mejor piloto Para esta misión Y lo sabes Todas las naves Que hemos enviado Al abismo Han desaparecido Iremos juntos No puedo dejar Que corras ese riesgo Tú solo Este es tu invento No lo comprende Nadie más Eres la única Que me puede guiar De vuelta De acuerdo Voy a registrar El trayecto Y me aseguraré De que vuelves Con nosotros Cree y Gagan Vale O sea que Cree inventó algo Para llegar a Tannalor Y creo que eso fue Lo que ocurrió Lo que produjo Los meteoritos Apuesta arriesgada De Dagan El sueño de Dagan Y Santari Sobre Tannalor Requiere una tarea Casi imposible Navegar por el Letal abismo de Cobot Sin ayuda Para así registrar Una ayuda Una ayuda segura Para los demás Una ruta segura Para los demás Dagan se presenta Voluntario para ese piloto Yo creo que esto fue Vale No sale No No lo va a explicar Bueno Creo que esto fue Lo que provocó Los meteoritos No puedo volver Y aquí hay algo Que está cerrado Y que en teoría Debería poder abrir Aquí hay otra puerta Cerrada Bueno Esta es la El muro de energía Que vimos antes Y poco más Queda por hacer aquí Y aquí hay un atajo Que no está activado Pero ya no puedo volver A no ser No No puedo hacer Un viaje rápido No me dejan Estoy obligado A continuar No llegarás Lejos Es muy bestia Pero es muy lenta Me voy a cortar Me voy a cortar El cuello ¿Dónde está tu orden Ahora? Ah Me va a dejar Sin energía Me va a matar Me va a matar Rápido Lánzame uno Bebé Muere Toma esa Toma eso Ni lo sueñes ¿Quieres más? Estoy bien Estoy bien No Es difícil de luchar Con esta espada No No me gusta La voy a cambiar Lo voy a dejar Como estaba antes Ves El poder está a tope Pero la velocidad Es casi mínima El rango es alto Y la defensa Es muy alta Comparado con las Con las espadas duales Que la velocidad Es muy alta Y el poder es medio Y la defensa Es muy baja Vale Y si Voy a probar A dejar La espada en cruz Como segunda arma Vamos a dejarlo así Si veo que hay un enemigo Muy poderoso Quizá con Con el arma en cruz Pueda Pueda derrotarlo Vale Tenemos un atajo Que nos lleva Ah mira Directamente a la mantis Ahora puedo volver Ah está abierto Vale Me sigue interesando Llegar hasta aquí Vale A ver si no me mato A ver si no me Ah mira Pesa mucho Pesa mucho Vale Vale Ya está Ahí está la respuesta Todavía no puedo hacer esto Hay que recordar Todos los lugares Donde no puedo entrar Para que cuando aprenda Lo que sea Que necesite Poder volver Voy a acabar contigo Estoy programado Estoy programado Pues nada Pues nada Volvemos a Cobo Bueno Este que dice ¿Viste aquel cráter Mientras veníamos Que bueno Cráter Se queda corto Creo que ahora Luna destrozada Luna destrozada 58% O sea Poco más de la mitad De la luna Está Examinada Queda Queda Vamos a Cobo Vamos Lungo a Cobo ¿Has mirado ¿Has mirado ya Necesitaba alejarme Un poco De vosotros? ¿Preparado Cal? Ya casi Hemos llegado La investigación De Córdoba Habla de un asentamiento Abandonado Al pasar La zona este Del valle Vamos a ver ¿Qué hay? Vale Voy a darle Los datos A Z A ver ¿Qué me dice? No Creo que Mejor entrar Por la entrada Por la entrada principal ¿Qué dónde está? Por aquí Sí Esta es la entrada Mesa privada Mesa privada Confiado Tanto No pienso arriesgar El pellejo Donde está Y Saludos, serrante. ¿Puedes llamarme Kyle? No lo haré. Vale. Eres diferente al resto de prospectores. No, no, no. Ellos desentierran fortunas. Tulak excava aquello que no se puede conseguir fácilmente. ¿Y con eso se ganan muchos créditos? La sabiduría es un bien escaso que nunca decae. Vamos a parar un momento. A ver si está en la azotea. Está cerrado. ¡Eh, Kyle! Me alegra verte. Aquí está. Nueva tienda disponible. ¡Kyle! ¡Qué alegría verte! Igualmente, Zeta. Si encuentras algún riesgo de datos de mi época, te los descifraré encantada. Creo que todavía quedan muchos en covo. Te avisaremos si es así. ¿Cómo puedo servirte? Sí, esto es digno de tu atención. Ranura de ventaja. Ah, esto es importante. Cuidado, que te vende ventaja. Vende ventaja y vende ranura de ventaja. Tengo 13 discos. Voy a comprar una ranura de ventaja. Ya está. Una decisión muy sabia. Y ya está. No puedo comprar ninguna ventaja nueva. Equilibrio. Que da más daño. Versatilidad. Que también da más daño. Sabiduría. Que da más experiencia. Elixir. Que te da super medidor. Flujo. Que da más regeneración de fuerza. Pero menos fuerza máxima. Y... Firme. Sin interrupciones. Absorbe un impacto sin que te interrumpan mientras corre. Y luego lo demás si son partes cosméticas nada más. Pero esto que está aquí arriba es importante. Parece que esto te gusta. Aventúrate con cuidado, Cal. Así que los discos sí que importan. Lo demás parece que no, eh. La... A ver, ¿dónde tengo banco de datos? No. Aquí el inventario. Los peces del acuario... No tienen pinta de que importen para nada. Las vainas de semillas, no lo sé. Simplemente plantas, semillas y nada más. Los fragmentos de priorita se las he vendido a... A Doma. Pero tampoco te da nada interesante. Solo cosas cosméticas. Excepto la misión, esa secundaria que me dio. Los pergaminos... Creo que también lo mismo. Solo cosas cosméticas. Y las pistas de música, solo música nada más. Lo único que importa son los discos de datos, por ahora. A no ser que más adelante lo demás sí que sirva para algo. Vale, ya que estoy aquí... No, esto es el baño. Ya que estoy aquí, tengo una ranura más. A ver si puedo añadirle algo. No, esto no es. Ventajas. Vale, tengo cuatro ranuras. Podría quitar la de resiliencia, que me da medidor de bloqueo. Aumenta el medidor de bloqueo. Y lo cambiaría por destreza, que me da más daño al lanzar. Los lanzamientos de espada láser infligen más daño. Pues mira, no. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Y ya iré comprando... Más mejoras a medida que vaya consiguiendo discos. Vale, aquí había una salida, ¿verdad? Sí. Lo de la fábrica. Creo que lo de la fábrica se va a quedar ahí. Sin arreglar. Estructura rompible. Hasta ahí no había llegado. Pero eso no era... Ah, no, no. Eso es aquí. Pues voy a ir ahí, a esa estructura rompible. Vale, y luego tengo que llegar hasta aquí. Aquí hay otra zona que parece que puedo entrar. ¡A cabalgar! Espera, 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 espera un momento. ¿Por qué? Baja. Ah, mira. Eso no lo había visto. Ahora mismo tengo la doble espada y la espada en cruz. Pero si me subo... Puedo disparar láser. Deja tu neko en un establo para recogerlo más tarde. ¿Para qué? A lo mejor se puede mejorar. Que vaya más rápido o algo, no lo sé. Gracias por traerlo. Ay, no, no. Ay, no, no. Ah, rompible con... Es verdad. Esas estructuras se pueden romper solamente con minas. Bueno, voy a dejar que eso se peleen. Te estás quedando atrás. A ver. Te va a dar. Ah, mira. Ah, mira. Rumor completado. Esto es lo que había que hacer. Había que usar una mina para romper esta puerta. Pues mira tú. Al final sí que se completó la misión secundaria. Esencia de fuerza adquirida. Fuerza máxima aumentada. Bien. Vale. Ahora debería ir... Por esta zona de arriba. Subir por aquí. Intentar entrar aquí. Aquí. Toda esta zona. Y ya que estoy cerca de la misión principal, cuando termine todo esto, iré a la principal. ¡Vale! 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 Vale, yo tiré el puente. Estaba por aquí, me parece. Estaba por aquí. Ahora puedo subir por ahí Ah, esto es donde estaban los jaguas ¡Cuidado! Pues quizá este que son más fuertes podría cambiarlo Sí Como son más fuertes, esta espada es mucho mejor Rompe el bloqueo mucho más fácil Vale, a ver qué más Puedo ir por aquí Vale, toda esta zona es nueva No me mates Matarte te he salvado el pellejo ¿Quién eres a todo esto? Soy Turgel Bueno, si quieres seguir con vida, sígueme Estamos en territorio pirata Turgel salvado El primer encuentro de Donna con Turgel Fue para rescatarle de un error que él mismo había cometido Como siempre Desde entonces Turgel no se ha separado de ella Risco hirviente Si hay un punto de meditación aquí es que esta parte es importante Vale, no sé quién eres y no sé cómo llegar hasta ahí Pero hay que salvar a alguien de una bestia Eso es una grieta Creo que... no No, es un... no sé lo que es, un rayo o algo así Pero no podré pasar por ahí hasta que no pueda destruir El... El material este magnético Supongo que eso será más adelante Ay, no me lo marca en el mapa como si fuera... Es que si no me lo marca en el mapa Después no me voy a acordar que eso está aquí Estaría bien marcarlo en rojo Bueno, igual que está donde estamos Igual... Aquí Esto es lo mismo Es del mismo material Y está marcado en rojo Ahí sé que cuando aprenda a destruir ese material Puedo ir a esa zona Y abrir la puerta A ver... entonces no puedo llegar por ahí ¿Podré llegar subido...? Puede que sí Nos vamos Un doble salto llegará No No Tú puedes No, 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 no Así no Está muy alto Haremos que te merezca la pena Así que venga Eh... vale ¿Qué es eso? Ah... vale ¿Y dónde lo coloco? No sé dónde lo voy a colocar Bueno, yo pongo uno Pues no ¿Qué hay que hacer con estas? Vale Pero yo creo que llego, eh Sin necesidad De usar esas cosas Llego hasta aquí A ver tú, bicho ¿Vale? No 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 Vale Está claro Pero esta espada es mucho mejor contra los enemigos más fuertes. Y más lentos, claro. ¡Bien hecho! ¡Menudo espectáculo! Ven aquí, mi aguerrido amigo. ¿No veía algo así desde el campeonato? Estamos en deuda contigo. ¿Qué hacéis aquí? Estábamos buscando bestias grandes y fuertes para luchar a muerte. Todo esto dentro de nuestro tablero de holoestrategia, claro. ¿Holoestrategia, eh? ¡Exacto! Y tú nos has ayudado a recopilar información sobre las bestias para meterla en nuestro juego. En cuanto encontremos un lugar para instalarnos, claro. Puede que eso le interese a mi amigo. Lleva el mesón de Pailún. ¡Ah! Sí, el mesón en el sendero del caminante. ¿Ese vertedero? No sabía ni que estuviera abierto. ¿Sabes qué te digo? ¡Que nos encantaría llevar nuestra holoestrategia al mesón de Pailún! Creo que le daría vidilla al sitio. ¡No perdamos ni un segundo, Tulimú! Pima y Tuli. Tuli lleva su propio locar de holoestrategia con la ayuda de Pima, su diminuto empleado. Quien tiene una personalidad enorme y un piquito de oro. Todo a su debido tiempo, Pima. Ya nos veremos. Vale, ya están reclutados, supongo. Aquí nada, 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 nada. Vale, ahora me gustaría saber... ¿Para qué sirven estos globos? Para subirme encima. Allá hay un eco. Vale, ¿me lo puedo llevar? Si me tiro, se va a soltar, ¿verdad? Si me tiro, se suelta. O sea, no me lo puedo llevar hasta allí. No escanees nada, ¿vale, BD? ¡Ahora! Deja de lloriquear, ya casi he terminado. ¿Ves? Como nuevo. ¡Qué envergadura! Normal que los llamen planeadores. ¿Con uno de estos? Sobrevuelas todo Cobo, ¿eh? ¡Ale, marchando! Visítame de vez en cuando. La rueda gira. Aunque Mossy es una célebre cazadora, no por ello pierde el respeto y la empatía por el equilibrio del planeta y el orden natural de las cosas. Y se dedica a curar a todo bicho que hay por ahí. ¡Vamos! ¡A montar! ¡A montar! ¡Suscríbete! Allí al fondo hay una casa Vale, se destruyen al cabo de un momento O cuando cojo otro Cuando cojo otro, solo puedo usar uno Uno nada más ¿Qué hago con uno? Vale, está en rojo Eso me da a mí que... Y esto también está en rojo Significa que ahora mismo no puedo hacer nada Eso no me sirve de nada por ahora Vale, ahora aquí ¿Crees que no podría pasar algo así? Anda, mira Respira Vamos Vale, a otro lugar que no voy a poder acceder Y está muy lejos Mira esto, bebé Vale, echaré un vistazo Un estudio ecológico Un cuaderno de datos de alguien de Coboz que estaba estudiando el interior de esta cueva No podré seguir avanzando sin un equipo especializado Eso es lo que yo necesito Cuando tenga el equipo ese, podré acceder a algunas zonas que están cerradas ahora Debería dar media vuelta, pero los sonidos del interior me atraen demasiado ¿Qué clase de cueva albergaría tantísimos ruidos? Mi curiosidad, no se puede satisfacer tan fácilmente Pues me hace falta algún tipo de equipo de escalada o algo así Para poder llegar hasta ahí Vale, al menos sí que se marca en el mapa Vale, al menos sí que se marca en el mapa Vale, aquí hay como ¿Podré llegar hasta ahí? Acaba el garbede Allá vamos Vale, puedo abrir esa puerta Con la llave Pero antes voy a mirar si hay algo por aquí interesante No Uf, sí que está profundo, ¿eh? Te doy la bienvenida, Gerard La fuerza nos enseña que lo que vemos y tocamos con nuestros ojos y manos No siempre es la verdad del mundo El mundo se pliega a la voluntad de la fuerza Que puede pliegarse a la tuya Vale, es la cámara de la claridad Me para Me para Vale, no sé por qué a veces se paran Caminan y se paran Yo creo que esto No tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver Ser fuerte para lo que te aguarda Esfuerzo coordinado Las pruebas de Coboth Eran bastante duras Pero es muy probable que las misiones Para las que los Jedi se preparaban Fueran aún peores Por lo tanto No se les permitía Que ningún Jedi se quedara atrás Vale, hay un meco aquí que me he dejado sin leer Así que voy a tener que bajar Cuidado No entrenaba así desde que era padawan Pruebas Las tareas dentro de las cámaras Jedi Representaban desafíos difíciles y dolorosos Como muchos Jedi no habían experimentado Donde te quedan aprendices A ver qué hay por aquí Nada Así Así Vale Vale Y ¿De qué me sirve esto? A ver Epocha 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 No, un poquito más Bueno, no sé si desde aquí Uy, casi Puede que sí que llegue No puedo más Aguanta Pronto se acabará Esperemos Un momento de cercanía Las pruebas Jedi de Coboth Juzgaban cuerpo y mente Pero también creaban confianza Y camaradería entre amigos y compañeros ¡SUSCRÍBEC liebre deю! ¡Vamos! 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 ¡No se agarra por qué! ¡No! no va a llegar así no va a llegar vale aquel no lo puedo traer ya entonces tiene que llegar por fuerza y y y e y 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 Ah, por fin Vale, ahora se supone que este que está aquí Me debería ayudar a hacer algo, ¿no? Vale, ese no llega Vale, vale Vale, espera Si a este lo atraigo No Ah, casi, casi se cae Pero ahora estoy arriba Coleguita, nueva ventaja adquirida Aumenta el vendedor de bloqueo Y solo usa una ranura Así que la ranura que me queda Que tengo de sobra La puedo poner Vale, yo diría que esto está terminado Allí, ahí hay algo Bien visto Otro disco de data Y esto ahí arriba no creo que pueda llegar Ah, bueno ¿Se puede ir por esta pared? Sí, sí, sí Creo que permite ir por esa pared A ver Haré este circuito las veces que haga falta Tenacidad Fracasar en las pruebas de Cobos No es una opción para los Jedi Que estaban decididos a persistir Hasta lograr el éxito Vale, ¿y aquí qué? Ya sé lo que hay que hacer Metal no único Y aquí yo había estado ya No sé si habrá algo más escondido Esta es la entrada O la salida Vale, no sé si habrá algo más Pero Yo me voy Vale, está terminado Vale, está terminado Vale, puedo bajar, así, más fácil. Vámonos. Vale, estoy buscando el punto de meditación que había por aquí. Gracias. 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 Gracias.